A partir del primer llamado del señor Carlos Hofer, lo que se hace es disponer de una interceptación en el acceso a la rotonda a nuestra ciudad y obviamente dar alerta al sistema COM para que a través de sus cámaras y sus operadores pudieran ver movimientos de personas que ya teníamos indicadas en otras causas, amén del seguimiento personal que estamos haciendo ya desde hace varios días. En este caso en particular, si bien no arroja un resultado positivo sobre estos dos hechos en particular el día de ayer, sí lo que se lograron detectar fueron dos pedidos de captura de gente del partido de Pinamar, se presudió el secuestro de varios vehículos, pero por distintos infraccionamientos, ¿no? Pero no, digamos, con resultados sobre estos dos hechos... Sobre los dos hechos puntuales, pero de alguna manera, por otro lado, en otro sentido también dio resultado de que pudieron quedar con estas personas. Sí, 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 no, inclusive después, mientras nosotros permanecíamos en una de Utopía, en el doctor Raskin, dentro de la ciudad también, de otro operativo que había dispuesto en otro lugar, se dio una persecución por muchas cuadras en nuestra ciudad, a gran velocidad, una camioneta roja, una Ranger, que también había sido, digamos, el personal alertado por el sistema de cámaras, porque, digamos, se estaba realizando picadas dentro de nuestra ciudad y podía generar obviamente algún tipo de accidente fatal. Eso, lo de la camioneta, no se habían informado y creíamos que por ahí tenía que ver con esto que estaba sucediendo allí en la zona rural, ¿no? Sí, es decir, inicialmente uno entiende a veces que si alguien... Si huye... ...de personal policial, intenta identificarlo y toma la actitud que estos chicos, que si bien después hemos corroborado que gente de bien, gente de trabajo, tomó esa decisión de no detenerse a la, digamos, en el operativo policial... No, puede llamar a confusión. Sí, era simplemente porque no portaban consigo la documentación del vehículo, un vehículo que habían decidido hacía dos días atrás. Lo que sí hemos dialogado con ellos después es el hecho de que el mal mayor que podrían haber ocasionado a través de las velocidades que estuvieron circulando en nuestra ciudad. Provocar un accidente en ellos, en el móvil, en el tercero... Obviamente, había tres móviles nuestros que venían siguiéndolo por todas las cuadras, es decir, de algo insignificante podríamos haber causado... Hablado terminado en algo grave. Exactamente. Pero bueno, afortunadamente no pudimos detener la marcha de este vehículo, la gente fue infraccionada, el vehículo quedó incaltado acá en Dependencia, hasta tanto regularicen toda la situación. ¿Qué avizoran? ¿Qué piensan Héctor? ¿Puede ser gente de Madriaga, de la zona rural? ¿Puede ser gente de la costa también? En este caso específico, tenemos varias líneas de investigación, pero una, la que más quizás nos cierra al doctor Atillo Calalis y a mí en persona, es el hecho de que, en este caso en particular, por las características de los jóvenes que fueron descritos, que si bien no tenemos rostros, tenemos una serie de detalles de lo que son manos, tipo de piel, formas de hablar, vestimenta y demás, que nos hace suponer, inclusive si uno tiene en cuenta que el primer hecho se comete alrededor de las 21 horas en Odehofer. Y el segundo, que es sobre lo que es la misma autovía, hacia Pinamá. Hacia Pinamá, retorno de regular. 30 minutos o 40 minutos después de Odehofer, entendemos que la gente no pertenece a nuestro partido. Es más, hemos hecho un relevamiento, a través del personal de operadores, como te decía hoy, de todas las cámaras de la ciudad, y quienes han estado sindicados en alguna oportunidad con delitos de esta naturaleza, se encontraban dentro de la ciudad. Claro, claro. De todas maneras, si es gente de aquí, es gente conocedora, por ahí también tiene para retornar a la ciudad este dos o tres alternativas. Hay otras alternativas. Por eso más difíciles, pero... Pero si uno, y con esto es una opinión, sigo insistiendo, muy personal, quizás se hubiesen iniciado su reír delictivo... Desde allá, claro. Desde el otro lado, para finalizar en Odehofer, ¿no? Claro, se van alejando, ¿no? De la ciudad. Exacto. Y no ha tenido noticias de algún otro hecho en alguna otra jurisdicción de características similares anoche también? No, no, nosotros es más, ni bien tomamos contacto con el primero de los hechos, a menos de que se dispone ese separativo Cerrojo acá, se dispone también el mismo en Vial Piramar, pero obviamente que nosotros siempre tomamos conocimiento, 45, 50 minutos después de la elección. Claro, eso es lo que le iba a decir, porque le dio prácticamente el tiempo. Cuando ustedes reciben la denuncia del primer hecho, ya prácticamente hasta casi estaba consumado el segundo. Estaba casi finalizando el segundo. El segundo, claro. El segundo año, exactamente. Es mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué dice esta familia? ¿Les habrán quedado sin el teléfono? ¿Les habrán llevado los teléfonos? ¿Y eso, seguramente? A Hofer le habían llevado, como te decía, únicamente el tema de ese dinero que él tenía guardado en una de las habitaciones. Sí habían inicialmente, le habían sustraído también a la señora la cartera que tenía otra suma similar, de dinero en efectivo, su celular y demás, pero esa cartera fue hallada en la parte, digamos, de afuera de la vivienda, sobre una de las sillas, es decir, que con el dinero y todos los efectos que la señora tenía. Claro. Y en el otro caso, en el caso de la señora del doctor Erraskin, ahí sí fue, amén del dinero sustraído, que era alrededor de 12.000 pesos, una notebook, una compact empresario y dos alianzas de oro y un anillo de sello también del mismo material. Bueno, sin no haber dudas que van a tener que por ahí profundizar la investigación, Héctor, porque le va a traer preocupación estos dos hechos sobre la misma ruta en casa que están prácticamente a la vera del camino, en familia establecida allí desde hace muchos años, le va a traer preocupación o al resto, digo. Sí, no, 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 por supuesto. Pero bueno, tal cual, como ha sucedido con casos anteriores, Daniel, por ejemplo, nosotros en causas, que hay veces que es parte de ese trabajo silencioso que lleva a cabo la policía, que inclusive muchas veces no se puede dar a publicidad, ¿no? Sí, señor. Yo, como te he comentado hoy, que son parte de los seguimientos, en forma personalizada sobre algunos individuos, el seguimiento de sus movimientos y la evaluación hasta de comunicaciones de telefonía. Fíjate que, habiendo hecho todo eso, sobre los últimos hechos que habíamos tenido en el ámbito rural, en el día de hoy, prácticamente sobre el horario de la madrugada, se dieron comienzo a un total de cinco allanamientos dentro de nuestra localidad, perdón, cuatro en nuestra localidad y uno en la localidad Ostende, donde hemos tenido muy buenos resultados en relación a los efectos que específicamente el juzgado de garantía había ordenado incautar en el caso de que fueran observados. En este caso en particular fueron allanados el domicilio de Andrés Garcilaso de casi... Ah, eso era media temprano nos envió al mensaje diciendo que había tres patrulleros por allí. Nosotros fuimos a tal lugar y no vimos nada, o sea, fue allanado en libertad eso entre Moreno y Guerrero. Exactamente, después fue allanado el domicilio, nuevamente el domicilio de Martín Noven Barbi de Casitalia, el domicilio de Damián Pérez en calle Arias entre Checara y Tuyú, el de su progenitor en calle Pellegrini entre 10 y 14 y un domicilio de Ostende, como te decía, de la familia Reyes, todos relacionados con delitos rurales y por sobre todas las cosas específicamente del hecho, de los dos hechos sucedidos en la estancia La Verde de la familia La Tuaga. En este caso en particular se han secuestrado objetos, prendas, todos relacionados con la investigación que veníamos llevando a cabo, tanto el personal de prevención de nuestra ciudad, el personal de la comuna Maipú y el grupo operativo de la EDE de Villa Gesen, que era parte de esa investigación, de ese trabajo policial silencioso que muchas veces llevamos a cabo y bueno, en algunas oportunidades tenemos la posibilidad de llegar a buenos resultados como en este caso, y en otros obviamente no, al no poder lograr algún testimonio o algo por el estilo, esas investigaciones quedan truncas. Claro, lo que hubiera también que sea por ahí sofisticado un poco el tema del sistema bike, ¿no? Hoy les permite a ustedes por ahí más rápido tener acceso entre cruces telefónicos y un montonazo de cosas que son importantes para ustedes para la investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que estos allanamientos que se han realizado aquí en la ciudad de General María que comenzaron la madrugada de hoy, Héctor. Sí, y han finalizado cerca del mediodía. Ajá, ¿y ustedes entienden que tienen resultados positivos en este sentido? Con relación a eso, yo te diría que es altamente positivo porque todo lo que ha ordenado el juzgado de garantías incautar en cada uno de los domicilios se han logrado secuestrar. Todos esos elementos más otro tipo de indicios, diligencias que se han llevado en cada una de las causas son obviamente en la hora de la tarde y se han puesto a disposición de la justicia para ver si logramos adoptar algún tipo de medida cautelar para quienes están sindicados como partícipes en este tipo de delitos. 100 personas detenidas. Hasta el momento no hubo órdenes de medidas cautelares contra ellos. Esperemos que acorde a los resultados que nosotros hemos obtenido y que entendemos que son realmente importantes para esas causas esperemos que se logre que se ordenen ese tipo de medidas cautelares. Por otra parte creo que algunos de ellos también tenían medidas o resoluciones proteccionistas podríamos llamarles de alguna manera. Sí, tenían recursos de amparo presentados para que policía no pueda interceptarlos en vía pública. Pero no para no dar cumplimiento a una orden también judicial sobre la requisa de su domicilio. Está bien, está bien. Eso es claro, ¿no? No. Tienes chinesis. Toda la requisa No. 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 CC por Antarctica Films Argentina